Arriba Sinaloa con esta bonita canción, dice Eres clavelito chino retratado en la pared Como quieres que te olvide, ya no te empiezo a querer Cuanto quiero yo a mi prieta, y no la puedo olvidar Ay, si Dios me da licencia, con ella me de casar Ay, si Dios me da licencia, con ella me de casar Clavelito chino, chino, dime quién te bautizó ¿Quién te puso un clavelito para que te amara yo? Con los risos de tu frente, me mandas desabarrar Si los risos se revientan, a tus brazos voy a dar Si los risos se revientan, a tus brazos voy a dar Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós No mereces y solito, vámonos juntos los dos Tú serás mi consentida, tú serás mi adoración Aunque tus padres no quieran, te llevo en el corazón Aunque tus padres no quieran, te llevo en el corazón La canción es bonita, su amigo los hijos del R No mereces y solito, ven para decirte adiós